Saludos, profe, hago envío de las cuatro normativas para el video. Mi nombre es Briner Leandro Ariza y empezaré con la primera que es la ley 9 del 79, donde nos dice que el establecimiento debe contar con agua potable, buena iluminación y una infraestructura adecuada, donde las paredes, el piso y el techo deben ser de fácil limpieza y que el cableado esté protegido y tomas en buen estado. Con esta ley podemos darnos cuenta, acá contamos con agua potable o conectada a una red de acueducto. También contamos con un piso de fácil limpieza, paredes de fácil limpieza, el techo también de fácil limpieza, buenas iluminarias. La segunda normativa sería la resolución 2184 de 2019, donde nos habla del código de colores de las canecas. Nosotros en nuestra droguería contamos con dos canecas en la parte de afuera. Una, la caneca negra para residuos no aprovechables con su respectiva bolsa. La otra, para residuos aprovechables que es blanca con respectiva bolsa, donde va el cartón y botellas que todo esté limpio y seco. En la parte de inyectología contamos con la caneca roja, que es para desechar todo lo que son residuos de riesgo biológico, como agujas, perdón, como jeringas, algodones, guantes, tapabocas y la caneca blanca donde se puede desechar lo que son los envoltorios de las jeringas. También contamos con el respectivo guardián para desechar lo que son agujas y ampolletas. También en el área administrativa contamos con dos canequitas más pequeñas, una negra para residuos no aprovechables y la blanca para residuos aprovechables o reciclables. En la parte del baño contamos con una caneca negra pequeñita para desechar lo que son papeles y toallas de mano. La otra normativa es del decreto 2330 del 2006, donde el artículo 5 nos habla del área de inyectología, donde debemos tener una escalerilla con acero inoxidable, su debida camilla, área totalmente aislada, paredes de fácil limpieza, su mesita auxiliar con su respectiva algodonera, su bandeja, su guardián para depositar ampolletas, también con el guardián para depositar agujas y sus respectivas canecas como ya lo mencioné anteriormente. La roja para residuos de riesgo biológico como lo son algodones y jeringas, guantes y tapabocas y la blanquita para desechar lo que son los envoltorios de las jeringas. Y por último, tenemos el decreto 780 del 2016, que nos habla de un estilo de vida saludable. Nosotros acá manejamos una cartelera donde colocamos información para que la gente lea y aprenda a tener estilos de vida saludable. Adicional, nosotros manejamos el sistema de gestión de calidad, donde acá también nos habla de informar al paciente sobre el uso de cada medicamentos, que nosotros lo manejamos en el sistema de gestión de calidad, donde llevamos un debido proceso de educación al paciente, podemos buscar el mes 10 del año 2021. Y acá nos muestra a los pacientes que hemos educado con su respectivo medicamento y su manera adecuada del uso. Gracias, feliz noche.